Maribel López Maribel López Maribel López Supuestamente trabajaban con clientes y no cumplían Y no sabés como Antonio tomó el pasaje, es decir, se acercaron a la remisera y se subieron, inclusive lo podrían haber amenazado con un arma tranquilamente entonces Sí, tranquilamente, Jesús fue, pidió un ventanillo en remis a Rodríguez, como era el turno de salir de él, era su último viaje ya, porque él era siete ya en casa Y él lo tomó, se subió y lo tomó Cuando vino a casa, no llegó nunca, salimos a hacer la denuncia No nos querían tomar la denuncia porque habían pasado muchas horas, porque no teníamos ningún dato Y salimos a buscarla nosotros Maribel, ¿la movida de cuando sube este sujeto la vieron los compañeros de trabajo o no vio nadie eso? No, nadie vio nada, nadie sabe nada, nadie recuerda si era un hombre, si era blanco, gordo, nadie sabe nada ¿Ustedes cómo se enteran que lo habían asesinado? Porque lo encuentra mi papá ¿A tu papá lo encontró? Sí ¿Y él lo encuentra ahí en Ruta 24? Sí ¿Nadie vio ahí en esa zona? ¿Nadie vio nada? ¿Porque fue cerca de las nueve de la mañana que lo encuentra tu papá? Y lo encuentro así, nueve, diez, diez de la mañana está, lo que nos cuentan es que pasó un chico y vio el cuerpo Sato el chico y empezó a parar los autos Y paró una camioneta y el chico se quedó corriendo y se quedó la camioneta con mi abuelo hasta que vino el patrullero Y nosotros, mi papá estaba yendo a buscarlo y vio un operativo, se acercó al operativo y era él ¿Y él, tu papá lo reconoció ahí inmediatamente? Sí, sí reconoció el cuerpo ¿Él hacía mucho que era remisero porque tenía 67 años, estaba jubilado él? Él era jubilado y toda la vida fue remisero, toda la vida, en la misma remisería ¿La remisera está del lado de José C. Paz? Sí, en la rotonda, en la remisería Facundo se llama ¿Y ustedes dónde viven? Nosotros en Cuarta del Quinto, Mayor del Pino Ahí cerca de la comisaría entiendo que es Sí, acá nomás Cuando fueron a hacer la denuncia en la comisaría, ¿qué le dijeron? Que lo único que nos dijeron es que tenemos que esperar y que busquemos la caja del celular para encontrarlo Claro, sí, para el número de serie Claro Y que llevemos una foto y después nada más Un patrullero nunca buscó, nunca un patrullero salió a recorrer el barrio, nunca nada Con respecto a la causa de investigación, ¿qué le dice la justicia ahora? Fuimos a la comisaría hoy, sin mentir, hace un rato que lo terminamos de enterrar a él Fuimos a hablar con el comisario Y el comisario nos dijo que todas las cámaras que están ahí son privadas Que la única que él puede ver, no aparece nada Y que si queremos saber algo, que nos acerquemos al juzgado Nada más Ah, eso le dijo directamente Sí, eso nos dijo, y que si le cortábamos la calle, no le importaba A él no le movía ni un pelo, digamos Eso nos dijo Bueno, nosotros nos enteramos que justamente hubo un corte de ruta que fue motorizado por ustedes Nos enteramos ya cuando el corte, no sé si finalizó inclusive No ¿Siguen protestando en estos momentos? El corte se hizo primero en la comisaría del quinto Sí Esperando que salga el comisario, el comisario nunca salió Y como vimos que estábamos perdiendo tiempo ahí Fuimos y cortamos la rotonda del cruce de Arquí Sí La rotonda sigue cortada por todos los compañeros, por todos los remiseros Pidiendo justicia y seguridad por ellos Contanos un poco la vida de Antonio, cuántos hijos tiene, cuántos nietos Mi abuelo tiene tres hijos, o soy una, somos cuatro porque me he criado chiquita Tiene nietos, tiene bisnietos, era el mejor Era un hombre de laburo Vivía trabajando y murió trabajando, era lo único Bueno, Maribel, la verdad que lo sentimos muchísimo, esperemos que haya justicia Si alguien vio algo, que por favor se comunique urgente con la policía Una cosa si alguien vio el Corsa, un auto Corsa ¿No apareció el otro todavía? No, el auto no aparece, así que es un Corsa negro, cuatro puertas La patente es FUM688, así que si por favor alguien lo ve o alguien le ofrece o algo, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!